Quizá no entre en tus planes ganar el Nobel de Física, pero hay algunas cosas básicas que tienes que saber si no quieres quedar como mal. ¿A que siempre te levantas preguntándote por qué un muon pesa mucho más que un neutrino? Pues la respuesta es por el bosón de Higgs. Aunque Stephen Hawking apostó 100 dólares a que no existía, en 2011 se empezó a buscar con el gran colisionador de hadrones. El plan fue reventar protones hasta que apareciera la dichosa partícula. Al final Stephen Hawking perdió la apuesta. Efecto Doppler ¿Sabes cuando te pasa una ambulancia por delante y de repente la sirena suena más grave? Pues no es que el conductor te haya visto y te quiera hacer una gracia, sino que es producto del efecto Doppler. Ya lo sabes, ahora cuando veas al Dr. Cooper en The Big Bang Theory disfrazado, ya no lo confundirás con una febra. Antimateria La materia y la antimateria son conceptos contrarios como la luz y la oscuridad, el hielo y el fuego o Harry Potter y Voldemort. Se estima que para crear un miligramo hay que invertir más de 62.000 millones de dólares. En contacto con la materia ambas se anulan transformándose en una cantidad descomunal de energía, por lo que nunca se ha podido conservar por más de 20 minutos. Gato de Schrödinger Schrödinger era un enamorado de la física cuántica y de los gatos, así que un día unió a sus dos amores en una caja y creó un sistema que consistía en que, en un momento dado, no habría posibilidad de saber si el gato estaba vivo o muerto, por lo que teóricamente se encontraba en los dos estados, como Elvis. Principio de incertidumbre de Heisenberg Este Heisenberg no es el de Breaking Bad, sino el físico Vermeer Heisenberg, una figura fundamental de la física cuántica. En su principio de incertidumbre afirma que no se puede saber simultáneamente dónde está y hacia dónde se mueve una partícula. ¡Exacto! Le dieron un Nobel de Física por certificar que no sabía una cosa. Eso sí, se encargó de adornarlo con muchas fórmulas. En 1915 Albert Einstein presentó una teoría según la cual todos los cuerpos en movimiento generaban ondas gravitacionales. Cien años después, por fin se han detectado. Esto es muy importante porque reafirma la teoría de la relatividad general y porque ahora, además de ver el universo, lo podremos oír. Y, por lo tanto, también lo puedes llevar de politono en el móvil. Con esto aprendido, aunque no te den el Nobel, por lo menos podrás meterte en cualquier conversación a las puertas del Palacio de Conciertos Estocolmo.